¡A la audiencia! ¡Vamos! ¡A la audiencia! ¡Mira la audiencia! ¡A la audiencia! ¡Ah! ¡Miren que linda mesa que tiene! Al lado de los bolsillos. La mayoría de los bolsillos, la mayoría de los bolsillos, desde acá, desde acá, desde acá, la tortilla, pero la tortilla, es tan importante como que no me parten en el cañón, es tan importante que no nos toquen estos bols a la tortilla. No nos toquen estos bolsillos. No nos toquen estos bolsillos. Para ver estas bolsillos. Esperen también esta cosa, no hay que destruirme. Para ver estas bolsillos. ¡Vamos, dale! Miren los brazos, aquí está la posición, no hay que mencionar, si está aquí o no. Por eso antes, de la posición de los bolsillos, nos toquen estos bolsillos. Acá, por las 5, puede ser un poquito para acá, puede ser como un torneo medio tránsito. A ver, pero lo importante, a otro lado, a otro lado, a otro lado, a otro lado, controlamos la tortilla. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!